La entrevista al hombre directamente de Fiebre Valenta Campo, la partida que le dieron al eco de Erick, Erick el eco tuyo tu sabes que repartieron Dime algo ahí papi, que fue lo que pasó ahí con la carrera del hombre, no lo sé, yo no lo vi Tu abriste con el hombre, lo abrí pero estaba en el hombre El hombre estaba en el hombre Ok 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 ok, pero el hombre se paró en el auto tuyo a cuadrar la carrera y votaron Y tu pusiste todo y no lo viste Puse el cuarto y no estaba Erick, y dice que está litroso, vos abrí el ponete No, casi bien Es un calumbre Búsqueme los sedenoides, que no los veo Necesito nada, necesito un sedenoide Es más, la manga está por aquí quitada para que si él tiene la duda Aquí está Erick, no sé qué pasó aquí Cabrón, te hendí el Kia y tú te atreves a decir que el hombre es nitroso si yo veo la manga quitada Tú te sientes feliz de eso cabrón Un carro de 200 pesos Un carro de 200 pesos que duró Que lo sacamos de Scorpion, lo iban a aplastar Mírate eso, mira cabrón Mira el nombre que tiene el carro, está el tremendo Mírate Cabrón Erick Busca ayuda monetaria a la vez para que te hace falta Si, las de 200 pesos que duró ¿Puedo llegar a la mano? Si, las de 200 pesos que duró Te atreves a ver No, 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 no No, no, no